Amén. Buenos, quiero decir buenos días, pero hemos estado ya varias horas sentado. Yo soy pastor y entiendo el valor de la comida después de esta reunión, entonces prometo ser corto y conciso. Pero antes de, quiero solo decir unas palabras. Primero, qué lujo de panel acaba de haber. La verdad, qué lujo de panel. Excelente. Les felicito. Y también los dos cristian, el primer cristian que ha hecho un nuevo fan. Yo soy fan de Santos desde aquí en adelante. Quiero estudiar un poco más de este hombre. Me fascina la historia. No sabía la historia de Paraguay, pero puedo decir con todo mi corazón que Dios bendiga Paraguay. Ahora, yo sé que los de Argentina se glorían que tiene la mejor carne del mundo. Puede ser que es cierto, pero creo que un paraguayo lo cocina mejor. Puede ser que tenga, no sé, pero yo sé que los mamis peruanos también lo preparan mucho mejor. Entonces, bueno, yo soy pastor de Perú. Tengo 40 años en Perú. Dios mío, estaba pensando el otro día en esto y déjame dar un par de vueltas en un par de temas que estaba escribiendo mientras que escuchaba a la gente. Pero tengo 40 años en Perú, 35 años. Fundamos la iglesia Camino de Vida, que hoy día es una iglesia de muchos miles de personas. Tengo 45 años de matrimonio. Es decir, mi meta en la vida es una sola mujer, un solo esposo, un solo iglesia y una sola visión, nada más. Es simple. Quiero simplificarlo. Tengo 45 años casado, 40 años en Perú, 35 años en la iglesia y sigo esperando que alguien me diga, no parece. Gracias. Después ya te compro la cena. Mira, quiero decir algo antes de iniciar también. Que Dios bendiga la iglesia de Adoración, Centro de Adoración Familiar. Esta iglesia ha bendecido mucho, no solo esta nación, pero a toda América Latina. Y quiero honrar, le recuerdo en la memoria del Pastor Emilio, un hombre que no solo levantó esta iglesia, pero es un hombre que bendijo esta nación y bendijo muchas naciones en América Latina. Yo lo admiré, lo hemos conocido, hemos conversado y, Dios mío, qué sorpresa fue para nosotros en Perú cuando escuchamos la noticia que cambió su dirección, su domicilio. Pero quiero decir a los de la iglesia, han vivido con un pastor que ha marcado historia. Ahora le toca a ustedes llevarlo por adelante, la obra. Amén. Entonces, quiero agradecer a la iglesia, quiero agradecer también Fundación Principio de Vida por la invitación. Estuvimos al punto de venir aquí en 2020, pero la pandemia llegó y ya es la primera vez que podemos llegar nosotros desde la pandemia. En un momento, quiero mencionar algo de esto, pero también quiero decir feliz día del Padre. Todos los papis que están aquí. Y algo curioso sucede y prometo que no lo voy a hacer. Porque siempre sucede en el día del Padre, por ejemplo, elogimos los mamis, hablamos de la grandeza de los madres en la iglesia, le damos flores y le tratamos como reinas, pero llega el día del Padre y llegan a la iglesia y nos dan palo. No, no lo voy a hacer. Yo quiero darles ánimo, ánimo de seguir adelante. Hay un problema en la iglesia en América Latina. Y el problema en la iglesia en América Latina es que la iglesia está llena de mujeres. La iglesia en toda América Latina está llena de mujeres. Ahora, sabemos que la mujer es más espiritual que el hombre. La mujer es más bonita que el hombre. Es decir, es más simpática que el hombre. Entonces, si la iglesia está llena de mujeres, será una iglesia espiritual. Si la iglesia está llena de mujeres, será una iglesia simpática, pero nunca será una iglesia fuerte hasta que los hombres ocupen el lugar que Dios les ordenó. El problema es esto, que los hombres, no hay modelos de hombría en el mundo hoy día. Y no es que los hombres son malos, simplemente no saben qué hacer. No saben cómo ser un buen padre, ser un buen marido, cómo pueden ayudar en la sociedad y dejar su marca. Todo hombre tiene el deseo en su corazón de hacer algo de grandeza, de dejar un legado en sus hijos. Todo hombre tiene esto, pero ya no hay modelos. Hemos huido una y otra vez, esta noche lo vamos a repetir por la red de hombres en muchos países en el mundo mil veces. Pero los hombres, Dios nos ha llamado de tomar nuestro lugar como líderes espirituales en la casa. El deseo de Dios es que lo haga. El problema es que no sabemos cómo. No, ya no vemos modelos de hombría, pero quiero decir, toma el curso hombría al máximo, le vamos a enseñar. Y no le vamos a dar palo, le vamos a dar ánimo. Y quiero contestar una pregunta también del panel. Tengo un corto mensaje ahí, pero tengo que mencionar esto, porque el momento que comienza a hablar de pornografía, 70% de ustedes están bajo condenación. Estos son cifras recientes. 70% están bajo condenación y están diciendo, ay, pero cómo lo venzo esto, cómo puedo salir de ese hábito que tengo, qué puede hacer y la respuesta no es condenación y condenar lo que está haciendo. Lo que necesita es Jesús. Es como en el huerto cuando Dios le dijo, todo el fruto, todo el mundo es tuyo, cómelo, disfrútela. Tienes todo el fruto del mundo para comer, menos este árbol. Hay un árbol y Dios dijo, no comes el fruto en este árbol. Si comas el fruto en este árbol, moriréis. Había un solo lugar en el huerto peligroso. ¿Y dónde estaba el hombre? En el único lugar peligroso. Es como cuando decimos, no toca la pintura. ¿Has visto estos letreros? Pintura fresca no toca. ¿Qué es la primera cosa que usted hace? ¿No? No toca la pintura. ¿Sigue siendo fresca? A ver. Y hacemos lo mismo con el pecado. La Biblia dice, La hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Han vencido el diablo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. ¿Cómo podemos vencer? Necesitamos una revelación de Jesús. En otras palabras, si quieres quitar el hueso de un perro, déle un bistec. Lo que tenemos en Dios es tan grande y es tan maravillosa que uno ve que uno comienza a caminar con Jesús, ya va dejando de lado las cosas que hacen daño a la vida de uno y a la vida de tu familia. Lo que estamos tratando de no tocar es simplemente por la gracia de Dios. Soy libre. Amén. Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la condenación de muchos, la condenación es la cárcel del diablo. Y Jesús vino a decir, y me encantó como dijo el profesor que estaba aquí, cuando nosotros nos damos cuenta que no somos Dios, es Dios quien nos ha perdonado. Somos libres. Cuando damos la revelación de lo que ha hecho Jesús en mi vida, somos libres de verdad. Libres de verdad. Por eso le animo que toma el curso de los hombres al máximo. Por favor, toma el curso, le va a bendecir, le va a ayudar. Donde quiera que haya el curso en el mundo, las mujeres siempre vienen y nos agradecen. Y como dijo Christian hace un ratito, estamos en 130 países en el mundo. Tenemos un amigo. Debo traer a este amigo aquí a Paraguay. Creo que le va a gustar. Se llama Eddie Leo. Eddie Leo y yo los dos somos hijos de Dr. Edwin Lewis Cole. Edwin Lewis Cole fue mi padre espiritual. El escritor de estos libros. Mi hijo Taylor dormía al pie de su cama los últimos dos meses de su vida. Y cuando Ed Cole fallece y estaba en el hospital, los únicos dos que estaban en el cuarto con él eran Eddie Leo y yo y la familia. Y Eddie Leo, cuando se va a Dr. Cole, me dijo, mire, Dr. Cole tenía una meta de alcanzar 10 millones de hombres. Entonces Eddie Leo dijo, yo voy a alcanzar un millón en mi lado del mundo. Y yo dije, bueno, yo alcanzo un millón en el lado latino. Y Eddie Leo, solo en Indonesia, por el curso de hombre al máximo, solo por el curso de hombre al máximo, hay más de 150 mil musulmanes que han aceptado a Jesucristo en el curso de hombre al máximo. 150 mil, los lleva a un retiro, enseña el curso y los musulmanes dicen, Dios mío, nunca sabía que tenía que tratar a la mujer de esta manera. Y se van a la casa, piden perdón y aceptan a Jesús. Y ahora arriesguen su vida porque tienen que mudar de lugar donde estaban, pero están iniciando una nueva vida. Entonces, solo quiero decir, funciona el curso. Antes de seguir adelante también, porque hemos escuchado mucho, ya con la edad que tengo, 40 años en Perú, 45 años, casado, ¿cuánto se da cuenta? La primera cosa que se nos va es la memoria. Por esto tengo mis notas ahí. Dice un día, un comediante, él dijo, la primera cosa que se te va es la memoria. Es decir, comienza a olvidar nombres. La primera cosa que te olvides son nombres. La segunda cosa que se va es cuando te olvides en cerrarla, la sierra. La primera cosa que te va es cuando te olvides es abrirla. Entonces, si estás olvidando nombres, ya sabes dónde vas. Mira al que está a su lado y dile, ¿cómo te amas? No recuerdo. Integridad y sabiduría. Integridad y sabiduría. Dos palabras importantes. Quiero leer una porción de la Biblia y me encanta. Estoy observando lo que probablemente algunos no observen, pero el momento que da un verso ya está en la pantalla. Bien rápido son los muchachos detrás. Creo que merecen un aplauso. Menos en el primer cristian, porque el micro se le fue un par de veces, pero igual lo estaba atento escuchando. Pero en el libro de números, números capítulo 13, quiero leer de verso 25 al verso 30, 26 al verso 30, mejor dicho. Números 13, 26 al verso 30, y ahí está. Yo sabía que iba a venir. Dice así, voy a leerlo de la versión Reina Valera que tengo aquí, pero léelo ahí en la pantalla. Está hablando de los 12 espías que volvieron de espiar la tierra prometida. Y cuando volvieron de espiar la tierra prometida, es decir, Dios ya había dado la instrucción a Moisés que busca un hombre, un hombre de influencia, un hombre de cada familia, de cada tribo. Había 12 tribos y busca que entre el tribo, el hombre que puede influenciar este tribo, y envíalo a la tierra que yo les he prometido, dice Dios. Y la Biblia habla de estos 12 espías cuando volvieron. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Arón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye de leche y de miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en la tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortalecidos. También vimos ahí a los hijos de Anak. Amelec, que habita en Negev, el Eteo, y el Jebuseo y el Amareo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la riviera de Jordán. Entonces, Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Leo un verso más, en capítulo 14, el verso 24, 14, 24, dice, Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Una vez más, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, Caleb, otro espíritu. A veces, la vida se vuelve difícil, complicada. Los últimos dos años, la vida ha sido complicada. La vida en el Perú es solo en nuestra congregación, nuestra iglesia, nada más. Perdimos más de 600 personas de la iglesia al COVID. Fue un tiempo difícil. Había momentos que el sistema de salud en el Perú literalmente cayó. Ya no había oxígeno, no había camas UCI en el hospital, y de urgencia cayó el sistema. Y comenzamos a recibir llamada tras llamada de familias de la iglesia. Mi papi está con COVID, mi hijo está con COVID, y familias con COVID. Y era para nosotros una guerra que duró dos años. Dos años la iglesia estaba cerrada. Literalmente estamos solo con una iglesia online. No ha sido fácil este tiempo. No ha sido fácil aquí en esta hermosa iglesia durante la pandemia perder su pastor, que él cambia de domicilio. Lo cual me gusta esta definición. No ha sido fácil. Unos años atrás, comenzamos de construir una casa, se llama la Casa Gracia. La Casa Gracia en Perú es lo único de su estilo en Perú, y de lo que yo entiendo es la única casa en toda América Latina que hace lo que hacemos. Rescatamos, rescatamos señoritas que sufren de anorexia, bulimia. Rescatamos que sufren estas señoritas de depresión, la mayoría con tendencias de suicidio. Señoritas de 16 al 24 años que se corta el cuerpo. Nos dimos cuenta que estas chicas que sufren anorexia y bulimia, casi el 100% ha sido abusado sexualmente. Abusado por un pariente, abusado por un familiar, un tío, un vecino. Y fue un tiempo difícil. ¿Y cómo entramos a abrir la Casa Gracia? Lo abrimos porque mi hija, cuando mi hija estaba pequeña, ni en 14, 15 años, comenzó con la anorexia, terminó en la bulimia y casi la pierdo. No fue un tiempo fácil por mí. Cuando un papi ve a su hija adelgazando, adelgazando, y poniendo cada vez más que vea sus huesos, más que no come, simplemente lo natural de un hombre es, yo dije a mi hija, come, sin darme cuenta que cuando dices esto a una persona de anorexia, su estómago hace nudo y no puede. Comencé de buscar ayuda, los psicólogos, comencé de buscar, y para mí, perdón, los psicólogos que hay en Perú, y solo experimentaba dando pastillas y tratando de calmar a mi hija. Y encontré en Estados Unidos, en otros países, lugares que dicen que pueden ayudar la bulimia, la anorexia, pero sin garantía, y costó como dos mil dólares diarios, diarios. Y hay padres que están dispuestos a vender su casa y vender todo para salvar la vida de su hija. Yo, uno de ellos, ¿qué tengo que hacer para salvar la vida de mi hija? Y yo recuerdo el día que estuve en una conferencia en la iglesia de Rick Warren, y en esa conferencia, mientras que estaba con varios pastores, recibo la llamada que ningún padre quiere escuchar. Tu hija es grave. Y le dije, no sé qué tiene que hacer, pero mándala en el siguiente avión a Los Ángeles, donde estoy. Mándala, rápido, aquí le voy a buscar a alguien que le ayude, a alguien que me puede ayudar. Y llevaron a mi hija al aeropuerto esta noche, pero estaba tan delgada y tan enferma que el avión, la aerolínea, dijo, no la dejo subir sin una nota de un doctor. Llamé a un doctor de la iglesia, por favor, escríbeme la nota. Y el doctor escribió una nota diciendo, si puede volar, siguiente día le pone a mi hijo en el vuelo, casi aterrizen el avión en Panamá, porque no creía que mi hija iba a llegar hasta Los Ángeles. Así de fuerte era. No era hasta que alguien me cuenta, en Australia hay un cantante, Darlene Check. Ella tiene un ministerio por niñas, así de repente te puede ayudar. Y me llamé, yo pude llamar a Darlene diciendo, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Y solo puedo decir, envié mi hija a Australia. Y cuando estaba en Australia con Darlene por un año, Dios me ha devuelto mi hija. Y cuando llegué, mi hija volvió a Lima y como para cuidar la privacidad de ella, nunca dije a la iglesia que estaba pasando. Y a veces hay hermanitos en la iglesia. Usted los conoce, ¿no? Los hermanitos que hablan. Los hermanitos comenzaron de decir, ay, la hija del pastor debe estar embarazada, por esto la esconde. La hija del pastor, ¿dónde está? Y simplemente dije, no, perdón, está en un problema de salud, pero por su reserva no le voy a contar qué es. Y cuando llega al Perú sana, mi hija un día, una conferencia de pastores, tuvimos miles de pastores de diferentes partes del Perú, en nuestra iglesia. Y en esta conferencia, mi hija me dijo, papi, estoy dispuesto, listo a contar mi testimonio. Ella subió y contó su testimonio, como Dios la sanó. Y el siguiente día, me había olvidado que estuvimos en vivo por un radio, por toda la nación. Y en el siguiente día, comenzamos de recibir llamada, tras llamada, tras llamada. Madres llamándonos, diciendo, mi hija también, mi hermana también. Personas comenzando de llamar. Y me di cuenta, Dios mío, este es un problema en el Perú. Y luego, comencé de estudiar, ¿pero por qué es un problema? Y cuando supe las respuestas, para dar un padre, rabia. Porque la mayoría de los que sufren anorexia y bulimia, es por abuso sexual. Y era en este momento, que me di cuenta, que mi hija fue abusada, por un vecino. No es fácil, que un padre escuche esto. Yo estoy ahora, agradecido a Dios, por sanarla y devolverla. Y ya la tengo, en la casa, y la tengo, devuelto en la iglesia, y quería protegerla. No era fácil, escuchar que mi hija había sido, había sufrido, por un vecino. Pero mi hija dijo, papi, yo quiero levantar una casa, como donde yo estuve en Australia. Y esta casa, se llama la Casa Gracia. La Casa Gracia, me tomó más tiempo, que yo pudo imaginar construirla. Ocho años, construyendo la Casa Gracia, era más costoso, que yo creía, que iba a ser, más difícil, que yo creía, más complicada, por los permisos, del gobierno, que yo pensaba, más difícil, entrenar el equipo, para trabajar, con las señoritas de ahí, porque yo tuve, que enviar los otros países, para que sean entrenados, en la manera, que mi hija fue, era bien complicada, ocho años, ocho años, desde que mi hija dijo, papi, quiero una casa. Yo dije, yo también, porque estas llamadas, no sé qué hacer, con tantas mujeres, que nos están llamando, estas llamadas, quiero hacer algo, quiero ayudarles, ayudarles en algo, y cuando, terminamos la construcción, yo estaba pensando, ¿valía la pena? La primera chica, que entró, se llama Elizabeth, Elizabeth, sufría, había crecido, en una iglesia evangélica, toda su vida, toda su vida, fue abusado, sexualmente, no creía en Dios, no creía, en la iglesia, no quería ayuda, al final, le enviaron, a un, agencia del gobierno, una casa de refugio, del gobierno, y en la casa del gobierno, fue abusado, otra vez, y cuando ella, salió de la casa, dijo, nunca más, yo vuelvo, a un lugar como este, pero alguien le dijo, Elizabeth, hay una casa, en Lima, esta casa gracia, es cristiana, y dijo, no quiero ir, no, esta casa, tú puedes salir, cuando quieres, porque no le des, un intento, y Elizabeth dijo, ok, lo daré, como último intento, voy a ingresar, en la casa gracia, cuando Elizabeth, entró, en la casa gracia, que me era difícil, de hacer, era complicado, de construir, costoso, de construir, difícil, tener los permisos, pero cuando, ella, entra, la casa, la primera cosa, que dijo Elizabeth, fue, yo no sabía, que Dios, me amaba tanto, porque la casa, no cobramos, los padres, no están ahí, por el dinero, de mami y papi, es totalmente gratis, están ahí, solo porque, Jesús, las ama, hoy día, la casa gracia, sigue funcionando, y me di cuenta, con Elizabeth, que hoy día, ya graduó, de la casa gracia, ha vuelto a la iglesia, se casó, tienen hijos, una vida bendecida, y me doy cuenta, sí, fue más costoso, que pensé, más difícil, que pensé, mucho, mucho, más, complicada, construirla, y equiparla, pero al final, valía la pena, solo por Elizabeth, en otras palabras, cuando la vida, se pone difícil, hazlo igual, cuando la vida, es complicada, hazlo igual, simplemente, porque es difícil, el problema, es que, queremos una vida fácil, no queremos pelear, a veces, ya no quiero pelear, estoy cansado, no quiero pelear, déjame decir, no hay tratado, de paz, con el diablo, sigue peleando, le voy a decir, porque en un momento, pero sigue peleando, a veces, queremos decir, no, es que estoy cansado, no quiero pelear, mira, si estás cansado, igual, tiene que encontrar fuerzas, igual, solo por Elizabeth, valía la pena, quiero decirle esto, mira, a veces la vida es difícil, escuche esto, el matrimonio, es difícil, el divorcio, es difícil, elija tu difícil, ser sobrepeso, es difícil, estar físicamente, en buena condición, es difícil, elija tu difícil, estar endeudado, es difícil, pero también estar disciplinado, económicamente, es difícil, elija tu difícil, comunicación, es complicada, el no comunicar, es difícil, elija tu difícil, en otras palabras, solo porque es difícil, no quiere decir, no lo haga, quiere decir, hazlo igual, pero podemos, podemos elegir, nuestro difícil, en otras palabras, la vida, no va a ser fácil, pero hay que pelear, aquí la historia, que acaba de leer, y voy a resumir, en unos cinco minutos, con la ayuda de Dios, pero, acerca de doce hombres, que entraron a la tierra, Dios le había prometido, la tierra, una tierra prometida, estamos hablando, semanas, si no días, después que abre, el mar rojo, estamos hablando, tiempo corto, que estos, han visto, el poder de Dios, las diez plagas, han visto, el diezmo plaga, los primogénitos, la sangre, del cordero, sobre la puerta, y luego, el mar rojo, abrir, cruzaron, en tierra seca, días, después, Moisés, Moisés llama, a los hombres, de cada tribu, y envía, doce espías, y los doce espías, cada uno vuelve, diciendo, lo que Dios, ha prometido, es grande, lo que Dios, ha prometido, es maravilloso, el fruto, es maravilloso, pero, diez, volvieron, y diez, dijeron, no podemos, es difícil, no podemos, es, complicada, hay, eteos, hay, hay cananeos, hay, jebuceos, hay los hijos de Anak, los hijos de Anak, son gigantes, en otras palabras, hay problemas, grandes, ahí, hay, hay, los eteos, los cananeos, los fereseos, hay, todos los jebuceos, y los enemigos, con ciudades, con murallas, y no, podemos, volvieron, diez, es difícil, dos, y como Josué, siempre hablamos de Josué, no voy a hablar de Josué, hablamos de Caleb, porque la Biblia dice, hubo otro espíritu en Caleb, ¿cuántos hombres hay aquí, que hay otro espíritu en ustedes? Amén, ¿hay otro espíritu? Caleb dijo, no, si podemos, si Dios nos ha prometido, el Dios que acaba de cerrar el mar rojo, en nuestro enemigo, si podemos, el problema es esto, ya alguien lo dijo, pero lo vuelvo a decir, Moisés, y la generación de Moisés, debería haber peleado, contra los jebuceos, los fariseos, los cananeos, deberían haber peleado, los hijos de Moisés, pero porque Moisés no peleó, sus hijos tuvieron que pelear, caballero, las batallas que usted no pelea, tus hijos van a tener que pelear, entonces vale la pena pelear, porque las batallas que peleamos ahora, son para la próxima generación, este enemigo de la pornografía, este enemigo de las adicciones, daninos a su vida, estos enemigos que están ahí, peleamos, este enemigo de ordenar su vida, ordenar sus finanzas, estos enemigos que hay, lo que estamos haciendo, peleando nosotros, porque Josué tenía que pelear, porque Moisés, su generación, dijeron no podemos, con esto, solo porque la vida, se vuelve difícil, no quiero decir no lo haga, lo que quiero decir es, hazlo igual, los del enemigo dijeron, anda al desierto, te dejamos el desierto, nadie quiere vivir en el desierto, todo el mundo, quería vivir en la tierra prometida, todo el mundo desea, sabe lo que Dios quería, Dios quiere enviarte, donde a una vida, que todos quieren, el diablo quiere, que vuelvas a una vida, que nadie quiere, y lo que Dios quiere, es una promesa para usted, pero a veces, hay que pelear, por esta promesa, entonces pelea, la buena batalla de la fe, porque si usted no lo hace, la siguiente generación, lo va a hacer, y yo creo, que Paraguay, merece, un grupo de hombres, que pueden parar, diciendo, aunque es difícil, yo tengo, como Caleb, otro espíritu, y amo lo que dice, la Biblia, porque 45 años después, 45 años, Caleb, ya es un anciano, 85 años, y él vuelve a Josué, diciendo, recuerda, recuerda, cuando estuvimos, solo tú y yo, hablamos que si podemos, los otros 10, han muerto, Dios ha cumplido, su promesa, Caleb dijo, yo quiero mi promesa, yo me imagino, Josué, diciendo, mira, al lado del mar, del Mediterráneo, ya hemos conquistado, los cananeos, al lado de los jeveseos, ya hemos conquistado, pero Caleb dijo, no, la fuerza que yo tengo ahora, es igual a la fuerza, que tuve hace 45 años, este monte, todavía están, los hijos de Anak, los gigantes ahí, yo quiero, mi monte, y la Biblia dice, porque había, otro espíritu, en Caleb, él y sus generaciones, fueron bendecidos, porque hacemos, el curso hombre al máximo, porque usted, puede cambiar, la historia, de usted, y sus generaciones, padre, yo pido, por el espíritu, de Caleb, en esta iglesia, pido Señor, por los hombres, que están aquí, ahora mismo, que algunos, se encuentren, en un momento, difícil en su vida, difícil en su matrimonio, difícil con sus hijos, hay algunos, que están encontrando, dificultad, en sus finanzas, pero Señor, aunque los hechos, dice, que hay dificultad, la verdad, la promesa de Dios, Dios dice, yo te voy a dar, Dios es nuestro proveedor, y Él es nuestro sanador, Él es quien restaura, nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor bendiga, bendiga a los hombres, y Señor, gracias, por la iglesia, centro familiar, de adoración, gracias, también, por la fundación, de principios, de vida, Señor, que haya hombres, que pueden tomar, la decisión, de hoy, que yo quiero ser, un hombre de verdad, yo voy a tomar el curso, en el nombre de Jesús, Amén. Aplausos. 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 Aplausos.